Damon, ¿cuál es tu edad? Mi nombre es Sean, mi nombre es Rangzi y estoy 5 y a half. 5 y a half, ok, si uno, hazlo. Ok, ¿cuál es tu edad favorito en el zoo? Los monstruos dicen que se ríen, que se sienten alrededor. Hoy vamos a hablar sobre uno de los casos más comentados en el True Crime, un caso realmente impactante con muchas interrogantes, muchas teorías y vamos a estar describiendo cada una de ellas. Mi nombre es Elizabeth y el día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Estaremos hablando sobre John Bennett Rangzi. Sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. John Bennett Patricia Rangzi nació el 6 de agosto de 1990 en Atlanta, Georgia. Era la hija menor del matrimonio de Patricia, también conocida como Paxi, y de John Bennett Rangzi. John a su vez tenía otros 3 hijos mayores de un matrimonio anterior, llamados Elizabeth, Melinda y John Andrew. Además, él era 13 años mayor que Paxi. La pareja se casó en 1980, cuando Paxi tenía 24 años y John 37. En 1987 tuvieron a su primer hijo, Borg, y 3 años después a John Bennett. Paxi era una mujer extrovertida y muy sociable, mientras que John era mucho más tranquilo y reservado. Él fue piloto naval, pero en los años 80 fundó una empresa de software llamado Access Graphite, que le trajo muchísima bonanza económica. En 1990, poco después del nacimiento de John Bennett, la familia se mudó a Boulder, Colorado, ya que John quería expandir su empresa, por lo que para mudarse compraron una casa muy grande por un valor de 500 mil dólares. Los Rangzi tenían una vida lujosa, tenían grandes propiedades, yates e incluso llegaron a tener un avión privado. En algunos videos familiares se podía ver un poco del estilo de vida que ellos llevaban. Por ejemplo, en Navidad, cada habitación de la casa tenían un gran vino con lindas decoraciones. La casa de los Rangzi era bastante grande. Había muchas ventanas y puertas. Vivían en un vecindario que era considerado muy tranquilo y seguro, por lo que era normal que las puertas y ventanas permanecieran abiertas. Desafortunadamente, para 1994, Elizabeth, la hija mayor de John, falleció en un trágico accidente de auto y por esa misma época, Paxi fue diagnosticada con cáncer de ovarios. Y a pesar de estas dos grandes tragedias para la familia, John Bennett crecía siendo una niña aparentemente feliz y saludable. Estudiaba en la escuela primaria, pero desde muy pequeña demostró tener una gran pasión por los concursos de belleza. Paxi había también sido candidata del Miss Virginia Occidental y Miss Estados Unidos, y en una ocasión llevó a John Bennett a un concurso local, donde la pequeña quedó fascinada con el certamen. Así que con tan solo 6 años, John Bennett ya había ganado títulos como American Royal Miss, Little Miss Colorado y National Teenie Miss Beauty, y había sido portada de varias revistas. Los concursos de belleza hicieron que John Bennett se convirtiera en una figura pública local. Muchas personas la conocían y admiraban por ser una niña sumamente vivaz y también extrovertida, además de cautivar a todos con su belleza y carisma. A menudo la pequeña presentaba sus shows de canto o baile en eventos o centros comerciales. De hecho, su última presentación fue el 22 de diciembre de 1996, en un centro comercial donde cantó y bailó una canción de Navidad. Incluso existe un video muy famoso en el que John Bennett aparece con su traje y un sombrero rojo, y donde está haciendo esta presentación. En ese momento, John y Paxi creían que solo estaban apoyando a su hija a desarrollar su talento, aunque años después, John afirmó que quizás John Bennett había sido demasiado expuesta al público de manera no intencional. Ya para las vísperas de Navidad, los Ramsey hicieron varios eventos. Por ejemplo, John realizó una gran fiesta con sus socios y empleados para así celebrar que su empresa había tenido un récord de ventas de un billón de dólares. Una noticia que salió incluso en la prensa. Además, Paxi hizo varias reuniones sociales en su casa, donde se estima que estuvieron unas 1.000 a 1.500 personas en tan solo dos días. Para la mañana del 25 de diciembre, John Bennett, de tan solo 6 años y Burt, de 9, bajaron de sus habitaciones a la sala de la casa para abrir sus regalos de Navidad. Todos estaban felices y muy emocionados por la llegada de Santa. Durante la tarde y noche, la familia estuvo en casa de unos amigos para la cena de Navidad, y luego regresaron a su hogar unas horas más tarde. Los Ramsey tenían planeado viajar a Michigan al día siguiente, para visitar a los hijos mayores de John y su vuelo salía a las 7 de la mañana, por lo que todos debían ir a dormir muy temprano. La mañana del 26 de diciembre, Paxi se despertó alrededor de las 5 y 30 de la mañana, para así terminar de organizar las cosas del viaje. En ese momento, se dirigió al armario para buscar unos abrigos, cuando de repente se topó con varios trozos de papel tirados, mientras bajaba por las escaleras. Ella recogió estos papeles y empezó a leerlos, y vio que era una carta bastante larga, pero pudo leer rápidamente las primeras líneas, hasta que llegó a una parte que decía, tenemos a tu hija. En ese momento, ella subió rápidamente las escaleras y fue a la habitación de John Bennet, pero la niña no estaba. Luego de no hallar a su hija, comenzó a gritarle a John, quien salió de la habitación al escuchar sus gritos desesperados. A pesar de que la extensa carta decía que no llamaran a la policía, a las 5 y 52 de la mañana, el 911 recibió una llamada de Paxi, en la que informaba que su hija había sido secuestrada. Antes de que ella hiciera esta llamada a la policía, también había llamado a varios amigos para contar lo que había sucedido, y quienes fueron a acompañar también a la familia. Así que cuando los oficiales llegaron a la casa, habían muchas personas, y según los Ransin, ellos incluso se habían debatido si llamara a la policía o no, por lo que decía la nota del rescate, pero finalmente ellos decidieron avisar. Las horas siguientes fueron bastante caóticas, los amigos, vecinos y familiares de los Ransin acudieron a la casa, todos ellos con la intención de brindar apoyo, pero lamentablemente esto fue contraproducente para la investigación posterior. Cuando la policía llegó, la casa estaba llena de personas que habían contaminado la escena, e incluso algunos habían decidido limpiar algunas partes de la casa. Los Ransin estaban esperando una supuesta llamada que los secuestradores harían entre las 8 y 10 de la mañana. Mientras tanto, John estaba moviéndose para conseguir la cantidad de 118 mil dólares que estaba pidiendo por el rescate de la menor. Pasadas las 10 de la mañana, la familia no recibió ninguna llamada de los secuestradores, por lo que mientras esperaban, la detective Linda Arn le sugirió a John que revisara la casa nuevamente para ver si había algo fuera de lugar. Para ese momento, la casa ya había sido revisada de arriba abajo por los oficiales que estuvieron allí, pero para el mediodía, la mayoría de los policías se habían ido, excepto la detective Linda, y también estaban otros pocos oficiales que la acompañaban. Inmediatamente, John procedió a recorrer la casa junto a un amigo suyo llamado Fred White, y de esa manera casi automática, se dirigió al sótano de la casa. Incluso posteriormente existe una declaración de un oficial que llegó a decir que apenas Linda había terminado de hablar cuando John rápidamente salió disparado de la cocina y se dirigió al sótano. Una vez estando en el sótano, John caminó por un pasillo donde estaba la puerta de una pequeña habitación sin ventanas donde guardaban algunas cosas que no usaban. Al abrirla, vio un bulto envuelto en una manta. Desde ese punto se podían ver que sobresalían algunas manitos. Evidentemente, se trataba del cuerpo de John Bennet. Por alguna razón, la primera reacción de John fue tomar el cuerpo y subirlo en sus brazos desde el sótano a la casa superior, para luego dejarlo en el piso de la sala. A simple vista, John Bennet tenía la boca cubierta con cinta adhesiva, una cuerda de nylon alrededor de su cuello y muñecas, que habían sido usado como garrote atándola al mango de un pincel. Debido a que el caso se comenzó a investigar como un secuestro y no como un homicidio, la policía no tomó las medidas adecuadas para así preservar las evidencias. Los detectives no aseguraron toda la casa, únicamente acordonaron la habitación de John Bennet y permitieron que muchas personas ingresaran a la casa. Tan pronto se encontró el cuerpo de John Bennet, la policía de Boulder comenzó a sospechar de los padres de la niña. Por esto, Paxi, John y Borg fueron entrevistados y también se les pidió muestras de ADN para luego ser cotejadas durante la investigación. Mientras todo esto seguía su curso, el 30 de diciembre el cuerpo de la pequeña fue sepultado en Marietta, Georgia, junto a la tumba de su media hermana mayor, Elizabeth. El caso de John Bennet tuvo una gran repercusión mediática, llegando a ser incluso el caso más conocido no solo en Estados Unidos, sino también a nivel internacional. Los medios de comunicación nacionales e internacionales fueron extremadamente invasivos con los Ransi. Constantemente, los alrededores de su casa y los lugares a donde iban estaban llenos de reporteros y algunos paparazzis. El examen forense del cuerpo de John Bennet, por su parte, se hizo el 14 de julio de 1997. Este arrojó varios datos importantísimos para el caso, que ha generado también debates a lo largo de los años. En primer lugar, el forense John Mayer determinó que John Bennet tenía una fractura en el cráneo de unos 20 centímetros y que había sido estrangulada como una cuerda. La causa oficial de su muerte fue asfixia por estrangulamiento asociado a un trauma cráneo encefálico. En la palma de la mano izquierda tenía dibujado un corazón rojo con un marcador. Tenía además un pedazo de guirnalda davideña atorada en su cabello. El cordón de nylon con el que fue estrangulada estaba atado al mango de un pincel roto, el cual a parecer fue tomado de una caja de pinturas de Paxi, que a su vez estaba en la habitación, con otro cordón similar atado a sus muñecas. El informe forense detalló que la víctima pudo haber sido abusada sexualmente, ya que tenía una lesión vaginal, pero no se encontraron rastros de semen en su cuerpo. Asimismo, se estableció que el área pública parecía haber sido limpiada con un pañuelo. Sin embargo, lo que sí se halló fue una muestra de ADN en una ropa interior y calzoncillos, el cual posteriormente fue enviado a analizar para así extraer un perfil. Un dato importantísimo que se ha debatido mucho es el hecho de que John Bennet tenía trozos de piña en su estómago. John y Paxi no recordaban haberle dado piña a John Bennet, pero en la mesa de la cocina había un recipiente con piña con una cuchara adentro. Tiempo después, se determinó que había huellas dactilares de pork que vendría siendo el hermano mayor de John Bennet, lo que posteriormente generó una teoría de lo que pudo haber sucedido aquella noche. En este punto, la policía tenía como principales sospechosos a los padres de John Bennet y poco después de los hechos, los Ramsey decidieron contratar un equipo legal por consejo de un amigo de John, lo que también generó aún más sospechas sobre ellos. Para la policía local, todas las pruebas estaban dentro de la casa. El cuerpo, los materiales para crear el garrote, incluso se encontró una linterna pesada que según los Ramsey no era de ellos, pero que por alguna razón estaba allí y se cree que podía haber sido el arma con el que golpearon a la niña en la cabeza. Pero una de las pruebas más destacables para la policía fue la nota de rescate. La carta de tres páginas decía lo siguiente. Señor Ramsey, escuche con atención. Somos un grupo de individuos que representamos una pequeña facción extranjera. Representamos un negocio, pero no el país al que sirve. En este momento tenemos a su hija en nuestro poder. Ella está a salvo e ilesa. Y si quieres que vea el año 1997, debes seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Retirarás 118 mil dólares de tu cuenta. 100 mil dólares serán en billetes de 100 y los restantes 18 mil en billetes de 20. Asegúrate de llevar un maletín del tamaño adecuado al banco. Cuando llegues a casa, pondrás el dinero en una bolsa de papel marrón. Te llamaré mañana entre las 8 y las 10 de la mañana para instruirte en la entrega. La entrega será agotadora, por lo que te aconsejo que descanses. Si vemos que recibes el dinero con anticipación, es posible que llamemos antes para programar una entrega más temprana del dinero y, por lo tanto, una recogida más temprana de tu hija. Cualquier desviación de mis instrucciones resultará en la ejecución inmediata de su hija. También se le negarán sus restos para un entierro adecuado. Los dos hombres que cuidan a su hija no particularmente te respetan, así que te aconsejo que no los provoques. Si hablas con alguien sobre su situación, como la policía, el FBI, etc., su hija será decapitada. Si te pillamos hablando con un perro callejero, se muere. Si alertas a las autoridades del banco, se muere. Si el dinero está marcado o manipulado de alguna manera, ella se muere. Serás escaneado en busca de dispositivos electrónicos, y si se encuentra alguno, ella se muere. Puedes intentar engañarnos, pero tenga en cuenta que estamos familiarizados con las contramedidas y las tácticas de aplicación de la ley. Tienes un 99% de posibilidades de matar a tu hija si tratas de ser inteligente como nosotros. Siga nuestras instrucciones y tendrá un 100% de posibilidades de recuperarla. Usted y su familia están bajo escrutinio constante, al igual que las autoridades. No trates de desarrollar un cerebro, John. No eres el único gato gorgo que hay. Así que no creas que matar será difícil. No nos subestimes, John. Usa el buen sentido como un sureño que tienes. Depende de ti ahora. Victoria. S.B.T.C. Todo el contenido de la carta es sumamente extraño. En primer lugar, era demasiado inusual que una nota de secuestro fuera literalmente como una carta de unas tres páginas, o bueno, realmente era bastante largo. Además, se confirmó que las hojas pertenecían a un bloc de notas de Paxi, y el bolígrafo también estaba en la casa. Lo que quiere decir es que el intruso había entrado, le había dado avance incluso de escribir toda esta nota de una forma bastante detallada, sin que nadie lo notara en la casa. Así que si un intruso entró a la casa, lo lógico es que quisiera salir rápido para no ser descubierto. Así que es muy extraño que decidiera escribir una carta tan larga dentro de la vivienda. También el dinero que exigía el supuesto secuestrador era un monto muy específico. Era 118 mil dólares, que coincidencialmente era la misma cantidad que John había recibido como bono navideño unos días antes. Un dato que además poca gente sabía. Los peritos determinaron que la carta de rescate solo tenía huellas de Paxi, que pudo haber dejado cuando tomó la carta para leerla. Sin embargo, las autoridades hicieron pruebas de caligrafía, en donde hicieron que los Ransi escribieran una y otra vez la carta, para determinar a quién le pertenecía esta letra. Unos supuestos expertos, contratados por la policía de Boulder, descartaron a John como posible autor de la nota, pero no pudieron hacer lo mismo con Paxi, ya que había algunas similitudes con la letra de la carta, aunque parecía que la había escrito mal intencionalmente. A pesar de que los resultados de los análisis de caligrafía no fueron concluyentes, esto convenció a la policía de que Paxi era la autora de la carta, y confirmó aún más las sospechas. Pero un tribunal federal determinó que era muy poco probable que Paxi escribiera la nota, luego de haber consultado a seis expertos en caligrafía certificados. Así que el tribunal lamentó que unos autodenominados expertos, que no tenían credenciales, estuvieran intentando acusar a Paxi sin base científica. La policía local, quien investigaba el caso de John Bennett, también tenía otras personas de interés, pero la realidad es que su enfoque siempre estuvo en los Ramsey, y buscaron cualquier pista que pudiera involucrarlos. Ya para el 1 de enero de 1997, Paxi y John Ramsey dieron su primera entrevista pública a CNN desde Atlanta, ya que para ese entonces, por el acecho de los medios de comunicación, decidieron irse a su ciudad natal. Previamente la policía de Boulder había dicho en una rueda de prensa que no había ningún asesino suelto, para que así la comunidad estuviera más tranquila. Pero en la entrevista con CNN, Paxi afirmó que no estaba de acuerdo con esto, y dijo, hay un asesino suelto. Si yo fuera residente de Boulder, les diría a mis amigos que se mantengan y mantengan a sus bebés cerca de ustedes. Hay alguien ahí afuera. Y también agregó, Estados Unidos está sufriendo porque ha perdido la fe en la familia estadounidense. Somos una familia cristiana, temerosa de Dios. Amamos a nuestros hijos. Haríamos cualquier cosa por nuestros hijos. La entrevista no fue bien recibida por la policía de Boulder, quien envió a cinco detectives a Atlanta. La policía se sorprendió de que la familia afirmara que estaban demasiado emocionales para ser entrevistados por los investigadores, pero pudieron sentarse frente a las cámaras de CNN. Ya para inicios de 1997, el caso seguía sin tener una dirección clara, por lo que el fiscal del distrito, Alex Hunter, decidió llamar a un detective de Colorado Springs, llamado Lou Smith. Smith era un detective veterano que había resuelto el 90% de los casos de homicidio que había investigado, por lo que parecía ser el más idóneo para investigar este caso tan complejo. Smith había escuchado y leído algunas cosas sobre el caso de John Bennett en los medios, por lo que al llegar pensó que sería un caso fácil de resolver y que evidentemente los padres estaban involucrados. Pero cuando Smith observó las fotografías de la casa tomadas por la policía local, vio cosas que quizás los detectives no habían tomado en cuenta. Lo primero que le llamó la atención en una foto fue que en el sótano había una ventana abierta y en la pared debajo de la ventana había una mancha, lo que sugería que alguien podía haber entrado por allí. Cabe también aclarar que aquel sótano de esa casa era impresionantemente grande. Tenía al menos seis espacios diferentes, divididos por paredes y algunas puertas. Había una sala de estar, dos salas de almacenamiento, una bodega de vinos, una lavandería y una sala de calderas y estas a su vez tenían otros pequeños espacios dentro. La única manera de entrar por esa ventana era ingresando por una especie de alcantarilla que daba hacia la parte externa de la casa. Smith observó las fotos de esa alcantarilla y se podía ver claramente que había vegetación atrapada dentro, como si alguien hubiese quitado la reja y luego la volvió a colocar dejando las hojas aplastadas abajo. Asimismo, Smith notó que justo debajo de la ventana había un maletín negro que tenía lo que parecía ser una huella de un zapato y en el borde de la ventana había una mancha que parecía ser una huella de una mano. Durante la investigación de la policía, se dijo que nadie podía entrar por la reja ni la ventana y que solo podría entrar quizás una persona pequeña o un niño, pero en un documental realizado años después, Smith fue a la casa de los Ramsey y demostró que él mismo podía entrar de esa manera por esa ventana y él era un hombre de una estatura y con textura promedio. Con respecto al cuerpo de John Bennett, Smith notó que la niña tenía unas lesiones extrañas en su cuello y espalda. Se trataba de unos puntos que parecían una quemadura y que estaban perfectamente alineados. Smith pensó que la niña había sido atacada con una pistola eléctrica, luego comparó esas heridas con las de otros ataques con pistola eléctrica que habían sido confirmados y las lesiones que dejaban eran iguales. Para Smith, esto podía descartar a los padres, ya que ellos no necesitarían una arma eléctrica para someter a su hija. El detective entonces teorizó que un intruso ingresó a la casa por la ventana abierta, vio a John Bennett y la atacó con la pistola eléctrica para someterla. Luego la llevó a la parte más apretada y oscura del sótano donde tomó un pincel de la caja de pinturas de Paxi y creó un garrote con el mango del pincel y una cuerda de nylon. Con este elemento el hombre estranguló a John Bennett aunque no explica lo del golpe en la cabeza. Incluso hay fotos que muestran cómo habían cabellos de la niña atorados en el garrote. En las fotos del cadáver se puede ver que justo sobre la cuerda de nylon que tenía en el cuello habían pequeñas marcas que parecían ser de las uñas de John Bennett. Cuando la pequeña intentaba quitarse la cuerda de su cuello mientras se asfixiaba. Smith concluyó que los Ramsey no tenían nada que ver con la muerte de John Bennett pero la mayoría de los policías de Boulder no creyeron su teoría y continuaron centrándose principalmente en los padres. Eventualmente Smith renunció al caso al sentirse frustrado por las discrepancias. Sin embargo, el 19 de abril de 1997 la oficina del fiscal del distrito catalogó a Paxi y John Ramsey como los principales sospechosos del caso. El informe de Smith se dio a conocer en mayo de 1998. Esto desató una gran diferencia entre el departamento de policía de Boulder y la oficina del fiscal por lo que el gobernador de Colorado intercedió y nombró a Michael Caine como fiscal especial para poder convocar un gran jurado que decidiera si los Ramsey debían ser acusados o no. El jurado fue convocado en septiembre de 1998 y 1999. El jurado decidió acusar a los Ramsey de dos cargos de abuso infantil por poner primero en riesgo a la niña de una manera que condujo a su muerte y de obstruir una investigación de asesinato pero esta decisión se mantuvo en secreto hasta el 25 de octubre de 2013 es decir, 14 años después. A pesar de la declaración del gran jurado el fiscal Alex Hunter no procesó a los Ramsey porque no creía que había evidencia suficiente con la que se pudiera lograr una condena. El caso por lo tanto se mantuvo estancado pero en el año 2003 Mary Lacey, una nueva fiscal del distrito se hizo cargo de la investigación. Cinco años después ya en el 2008 gracias a nuevas técnicas para analizar los perfiles de ADN se descubrió que el ADN hallado en la ropa interior de John Bennett pertenecía a un hombre no identificado por lo que éste no pertenecía a ningún miembro de la familia ni amigos ni nadie cercano quienes dieron sus muestras para ser comparado. Debido a esto el 9 de julio del 2008 la oficina de la fiscal anunció que los Ramsey ya no eran sospechosos del caso. Desafortunadamente Paxi murió pensando que seguía siendo sospechosa del asesinato de su hija ya que el 24 de junio del 2006 falleció debido al cáncer de ovarios que llevaba muchos años padeciendo. En este punto vamos a hablar ahora sobre lo que son las teorías que han rondado el caso de John Bennett Ramsey que son bastantes y vamos a extendernos un poquito también en esto. Hay dos teorías principales sobre lo que pudo haber pasado con John Bennett. La primera es que algún miembro de su núcleo familiar la asesinó y dentro de esta teoría hay como varias subteorías. Según la policía ellos se centraron mucho en los Ramsey porque estadísticamente las probabilidades de que el asesino de un niño sean sus propios padres esta estadística es bastante alta. Además que para ellos la extensa carta del secuestro y el hallazgo repentino del cuerpo en el sótano era un montaje. Además de que poco después de los hechos los Ramsey se escudaron en sus abogados y no quisieron colaborar con la policía local. La detective Linda quien estaba en la casa cuando se encontró el cuerpo de John Bennett dijo que solo un día después se acercó a John para poder hablar con él pero su abogado y amigo Mike cortó la conversación y le dijo a Linda que debía hablar con los asesores legales de la familia. Aunado a esto los Ramsey contrataron una empresa de relaciones públicas lo cual fue demasiado sospechoso para la policía pero en una entrevista realizada en 1997 John afirmó que al día siguiente de los hechos mientras estaban en compañía de sus amigos y familia Mike se le acercó para pedirle permiso y dijo hacer algunas cosas que cree que son necesarias de hacer y John dijo que sí. Según John su amigo contrató un equipo legal y aunque él al principio no comprendió muy bien por qué lo iba a necesitar con los días se enteró de que ellos eran los principales sospechosos y que esa era la razón por la cual necesitaban abogados. John procedió diciendo que lamentablemente en Estados Unidos la mayoría de los casos en donde un niño es asesinado la policía siempre se enfoca primero en los miembros de su familia y también en las personas más cercanas. Siguiendo con las otras teorías una de ellas es que Paxi golpeó a John Bennett en un ataque de ira después de que la niña mojara la cama y luego la estranguló para encubrir lo que había sucedido. Después de pensar que ya estaba muerta por el golpe que recibió. Se llegó a decir que Paxi obligaba a John Bennett a participar en los concursos de belleza y que además la maltrataba porque le tenía envidia ya que con solo seis años la niña estaba teniendo una carrera bastante exitosa en el mundo de los concursos de belleza. También se dijo que Paxi tenía celos de la relación que John tenía con su hija lo que pudo haberla llevado a asesinarla. Pero lo cierto es que nadie que conociera a Paxi pudo afirmar que ella sufría problemas de ira o que incluso fuese violenta con sus hijos. En cambio todos afirmaban que era una madre amorosa y abnegada. En una de las entrevistas realizadas a Burke Ramsey este dijo que sus padres jamás lo habían golpeado ni fueron violentos con ellos. Las entrevistas con el psicólogo infantil concluyeron que los Ramsey tenían una relación familiar bastante saludable y afectuosa con todas las entrevistas realizadas a Burke en 1998 la policía descartó que pudiera estar involucrado o saber algo de lo que le sucedió a su hermana esa noche pero esto no evitó que se creara una teoría sobre él. Esta teoría fue impulsada en una docu-serie de CBS llamada El caso de John Bernard Ramsey que fue transmitida en el año 2016. Según esta teoría en la noche del crimen Burke estaba en la cocina preparándose un recipiente con piña cuando John Bennett bajó y tomó un pedazo esto enfureció al hermano quien la golpeó en la cabeza con un objeto contundente que se ha especulado que fue una linterna grande o un bate. Recordemos como les mencioné anteriormente que John Bennett tenía piña en su estómago pero sus padres negaron haberle dado piña esa noche además los análisis determinaron que en el recipiente con piña que se halló en la cocina solo había huellas de Burke asimismo los Ramsey dijeron que Burke estaba dormido y en su habitación la mañana en la que descubrieron la nota pero según algunos análisis posteriores que se hicieron en la llamada del 911 supuestamente se podía escuchar la voz de Burke de fondo en la llamada al final de la llamada cuando Paxi cree que colgó el teléfono se la escucha decir a ella ayúdame Jesús repetidamente luego se escucha una voz masculina que dice no estamos hablando contigo y por último una voz de un niño que pregunta ¿qué encontraron? esto derrumbaría en sí la versión que dio Paxi y John y el mismo Burke de que él estaba dormido en su habitación y puso en tela de juicio la veracidad de las declaraciones de los Ramsey de los Ramsey de los Ramsey que el Ramsey ¿Puedo describirlo conmigo? también hay que destacar que cuando Paxi hizo la llamada en 911 ya habían llegado varios amigos de la familia a la casa y no sabemos a ciencia cierta si había otro niño entre las personas que fueron a la casa o si la voz que se escuchó era de alguna de las mujeres que estaba allí así que según esta teoría luego de que Burke golpeara a John Bennett en la cabeza y la niña muriera los padres decidieron hacer el montaje del supuesto secuestro y asesinato para encubrir a su hijo luego de que se emitió esta teoría en el documental Burke Ramsey quien entonces tenía ya 29 años decidió demandar a CBS por difamación exigiendo un pago de 750 millones de dólares pero tiempo después ambas partes llegaron a un acuerdo aunque no se dio a conocer el monto exacto de este arreglo la segunda gran teoría de este caso es sobre el intruso a lo largo de los años se han tenido varios sospechosos uno de ellos es Bill Mark Reynolds un amigo de la familia que en navidad se disfrazaba como santa lo extraño de Bill era que él tenía un cariño y una atención especial hacia John Bennett si bien esto no era algo necesariamente malo se ha tenido en cuenta pese a que ya este falleció otro sospechoso fue John Mark Carr un ex maestro de la escuela que confesó haber asesinado a John Bennett en unos correos enviados a Michael Tracy un periodista y profesor de la Universidad de Colorado para ese momento Carr había huido de Estados Unidos y se encontraba en Tailandia debido a que estaba enfrentando cargos de poseer pornografía infantil en los correos Carr reveló su fascinación por John Bennett y contó con gran detalle como lo estranguló y abusó de ella Carr fue arrestado en Tailandia y su ADN se comparó con el encontrado en la ropa interior de John Bennett pero este no dio ninguna coincidencia también se sospechó de la ama de llaves de la familia de nombre Linda Hoffman quien se cree que pudo haber escuchado sobre el bono que recibió John Ramsey y quiso obtenerlo secuestrando a John Bennett según una declaración de Paxi poco antes del asesinato de su hija Linda le pidió un préstamo de miles de dólares que ella se negó a darle por lo que se cree que pudo haber planeado el crimen Linda no tenía la mejor coartada lo que solo dijo que estaba durmiendo pero tampoco se ha podido encontrar evidencia de que ella pudiera haber participado uno de los más grandes sospechosos que ha tenido repercusión mediática recientemente es Gary Oliva un delincuente sexual infantil de Boulder quien afirmó haber asesinado a John Bennett su amigo Michael Bile dijo que recibió una llamada de Gary justo antes de que se diera a conocer la noticia del asesinato de la niña donde éste se mostró sumamente afectado emocionalmente y lloraba diciendo que le hizo daño a una niña aunque no le dio más detalles luego de conocer la noticia de John Bennett el 27 de diciembre Michael Bile llamó a la policía para contar lo que su amigo le había dicho al parecer Gary no fue entrevistado porque la policía estaba enfocada en investigar más que nada a la familia Ramsey Gary Oliva estaba en Boulder el día de los hechos y vivía a sólo 13 casas de los Ramsey un año después de la muerte de John Bennett la comunidad hizo una vigilia para honrar su memoria donde pusieron fotos de ella, flores y peluches en las fotos de esa noche se podía ver a Gary Oliva Gary Oliva había permanecido en la cárcel durante años por diferentes cargos incluso ha cumplido condenas por abuso infantil posesión de pornografía infantil por robar casas y por intentar estrangular a su madre en el año 2000 fue arrestado por invadir el campus de la Universidad de Colorado y tenía una pistola eléctrica en su poder además de recortes de periódicos sobre el caso de John Bennett una fotografía de ella y un poema escrito para ella llamado Oda a John Bennett en el 2016 Gary fue arrestado nuevamente y se encontraron más de 300 fotografías de John Bennett o relacionadas a ella incluso tenía fotos de su autopsia y de un santuario con fotos de la niña que hasta ahora se desconoce donde están en el 2019 Gary confesó a través de cartas que él estaba obsesionado con John Bennett y que la mató por accidente y entre sus palabras decía nunca amé a nadie como a John Bennett y sin embargo la dejé escapar y su cabeza partió por la mitad y la vi morir también escribió fue un accidente por favor créanme ella no era como los otros niños y en otro llegó a decir John Bennett me cambió por completo y me quitó todo mal solo con una mirada a su hermoso rostro su hermosa piel resplandeciente y su cuerpo divino me di cuenta de que me equivoqué al matar a otros niños sin embargo por accidente ella murió y fue mi culpa sin embargo Oliva fue descartado del caso de John Bennett a pesar de todo lo turbio de todo lo que se encontró sobre él porque básicamente su ADN fue comparado por el encontrado en la ropa de interior de la niña y este tampoco tuvo coincidencia ahora bien en el 2016 unos expertos revelaron que el ADN que se encontró en la ropa interior de la niña y también debajo de sus uñas podía haber sido una combinación de ADN de varias personas y por esto no coincidía con el ADN de ninguno de los sospechosos aunque en otros medios aseguran que el ADN de la ropa interior también fue hallado debajo de las uñas de la niña lo cual también me hace pensar que si es un ADN real de un hombre y no uno combinado en este punto el caso de John Bennett sigue sin resolverse sin ni siquiera teniendo una muestra de ADN que ha sido comparada en la base de datos del FBI así que casi 27 años después del crimen los padres de John Bennett siguen siendo los principales sospechosos ante la opinión pública al igual que su hermano Burke se han hecho miles de documentales libros, películas, series programas de televisión todos estos basados en el caso ya en el año 2000 Paxi y John publicaron también un libro llamado La muerte de la inocencia donde contaron su perspectiva del caso y proclamaron su inocencia la publicidad del libro fue acompañada de una famosa entrevista con Barbara Walters y en el año 2012 John Ramsey dio una entrevista donde habló un poco más sobre el caso dijo que se sentía incómodo de que la niña fuera expuesta públicamente en los concursos y que si pudiera regresar al tiempo no habría dejado que John Bennett participara en dichos concursos infantiles ya que estaba seguro de que el asesino se obsesionó con ella a raíz de estos concursos quizás viéndola y eso fue lo que pasó ya por el 2016 Burke dio una entrevista al Dr. Phil la cual fue también súper extraña ya que durante toda la entrevista parecía estar sonriendo siempre en los años recientes John Ramsey ha también participado también en diferentes documentales y entrevistas y ha solicitado a la policía que se obtenga nuevas pruebas de ADN para lograr encontrar al asesino de su hija incluso habló en el CrimeCon un evento que se hace anual y que se realiza para autores investigadores entusiastas de los crímenes reales ya para noviembre del 2022 algo bastante reciente el departamento de policía de Boulder y la oficina del fiscal del distrito emitieron un comunicado anunciando que iban a consultar con el equipo de casos sin resolver de Colorado para así retomar el caso según el comunicado desde el asesinato de John Bennett los detectives han investigado pistas derivadas de más de 21.000 pistas cartas y correos electrónicos han viajado a 19 estados para entrevistar o hablar con más de 1.000 personas la cantidad de evidencia de ADN disponible para el análisis es extremadamente pequeña y compleja la muestra podría en su totalidad o en parte ser consumida por pruebas de ADN y en colaboración con el CBI y el FBI han habido varias discusiones con laboratorios de ADN privados sobre la viabilidad de continuar con las pruebas de ADN recuperadas de la escena del crimen y el análisis de genología genética siempre que haya una tecnología comprobada que pueda probar de manera confiable pruebas forenses muestras consistentes con muestras disponibles en este caso así que se realizarán análisis adicionales en ese caso recientemente en una entrevista John afirmó que el día de los hechos los peritos forenses de la policía de Boulder solo estuvieron en la casa durante dos horas cuando desde la fiscalía dijeron que debían estar al menos tres días dentro de la vivienda tomando cualquier evidencia agregó que la policía de Boulder no sacó la ayuda del departamento de policía de Denver ni del FBI porque afirmaban que no necesitaban su ayuda y dijo que la policía de Boulder son unos tontos y no puedo esperar que tengan discernimiento intuición o buen juicio desafortunadamente no puedo mantenerlos fuera de mi vida actualmente John quien ahora tiene 79 años y ha estado haciendo campaña para que se elimine el caso de la jurisdicción del departamento de policía de Boulder para que ojos nuevos puedan revisar así la evidencia John cree que los éxitos recientes en la genealogía forense como la resolución del caso de Golden State Killer y otros casos que se han resuelto en los últimos años puede ser una esperanza y la mejor manera de identificar al asesino de su hija la policía de Boulder dijo anteriormente que ha estado en conversaciones con laboratorios de ADN privados pero John cree que la policía no está yendo lo suficientemente lejos con el caso y piensa que puede haber una razón más preocupante para explicar por qué el departamento aparentemente no está dispuesto a aceptar ayuda externa aunque la policía de Boulder dijo que la investigación continúa recibiendo asistencia de socios federales estatales y locales el caso de John Bennett es uno de los casos más famosos y controversiales del país que no parece tener una resolución luego de casi 27 años otras cosas que se saben es que años después de la muerte de Paxi John se volvió a casar y se mudó a Michigan perdió prácticamente toda su fortuna destinándola a investigadores privados equipos legales y demás recursos para intentar resolver el misterioso caso de su hija John Bennett Ramsey y bueno amigos hemos llegado al final de este misterioso y lamentable caso hay muchísimas teorías hay muchísimas dudas y es lamentable que sigan pasando los años y todavía no se puede resolver y darle un cierre a este caso y también que el cuerpo de la niña pueda pues descansar a pesar de todo lo que ha sucedido y que se puede esclarecer si la familia realmente está involucrada o no o si hay un asesino suelto por allí haciendo de las suyas porque evidentemente si hay un asesino suelto probablemente esté buscando otras víctimas o haya buscado otras víctimas después de la pequeña John Bennett en este punto me gustaría saber la opinión de ustedes con relación a todo lo que les acabo de contar en qué teorías creen más cuáles sí cuáles no qué han escuchado ustedes por allí déjenmelo saber en los comentarios que voy a estar leyéndolos a cada uno antes de despedirme voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo también les recuerdo que una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole un me gusta y compartiéndolo con cada uno de sus amigos no olviden de suscribirse y de activar la campanita de notificación para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video también les recuerdo que tenemos un segundo canal llamado crónicas de un crimen para que puedan suscribirse y no se pierda de absolutamente nada y también tenemos otro canal más donde estaremos subiendo muchos shorts de videos que he compartido acá y otros casos que no los he hablado en el canal son videos cortos pero bastante interesantes porque son en el formato vertical donde les doy un resumen muy interesante sobre distintos temas así que amigos sin más que agregar yo me despido y nos vemos hasta un próximo video bye bye chau